Así es, 7,29 minutos, la temperatura marcada entre los 30 y 31 grados en el centro de Monterrey. La temperatura tuvo ligeros y descenso, esto debe de haber frente frío número uno en la temporada, hace que, bueno, las temperaturas se mantengan un poco más agradables a lo que había estado presente en los últimos días. La humedad se encuentra en el 98%, el viento en 3 kilómetros por hora y la presión en el 1,014 milívares. Para el día de mañana, la temperatura máxima es 33 grados, lo que se espera con un celo con escasa nubosidad. Esto debido a las altas presiones que hacen que la nubosidad no esté presente, pero no se descartan los guasos, como se lo comentó, debido al frente frío. A partir del jueves, miércoles, 34 grados, con nubosidad, jueves 31, tiene un ligero descenso la temperatura con posibilidad de tormenta eléctrica. Viernes y sábado, marcando los 37 grados y la posibilidad de lluvia es presente para que se tome sus debilidades precauciones. Y ya para el domingo, una temperatura de 29 grados. Aquí observamos la imagen del satélite, bueno, sobre la región, domina las altas presiones, que es lo que hace que se mantengan los cielos despejados. Pero no se descartan los guasos, debido al frente frío, que es bueno, hace un momento estaba sobre la frontera en los últimos días. Ya ha tenido otra trayectoria, lo que hace que las temperaturas se mantengan un poco más agradables sobre la región y por otra parte en el occidente. Las lluvias continúan presentes, Guadalajara, 29 grados, aquí en Apúlco, 35. Veracruz, temperatura máxima de 30 grados, con 32, altillo 25, de las 32, Macalén, con cielo totalmente despejado. Una temperatura de 34 grados, lo que se espera. La temperatura de 34 grados, la temperatura de 34 grados, con el centro de la región, con el centro de la región, con el centro de la región. La temperatura de 34 grados, con el centro de la región, con el centro de la región, con el centro de la región, con el centro de la región. La temperatura de 34 grados, con el centro de la región, con el centro de la región, con el centro de la región, con el centro de la región. A las 21 horas con 11 minutos, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Ya lo saben, va a poder disfrutar de una semana con temperaturas más agradables, pero la posibilidad de chubacos estará presente a partir del jueves para que se tome sus todavía precauciones. Si yo voy a hacer planes al aire libre, bueno, pues bueno, la chubacos estará presente, tome su tiempo para manejar, ya que esto hace que los pavimentos se hagan más resbalosos y la posibilidad de accidentes esté presente, pero más información aquí en las noticias. ¡Gracias!